El balance que él dio, el manager de la selección Colombia dice lo siguiente, estoy bastante contento con el balance general del equipo, se planteó un plan en todos los cuatro juegos y lo hicimos, desafortunadamente cuando juegas estos torneos cortos, dice él, con campos de entrenamiento en medio y que muchos jugadores van cogiendo apenas la forma, pues lastimosamente para nosotros el corazón del line-up no pasó por un buen momento y ofensivamente faltaron carreras. ¿Tú qué piensas de esas declaraciones, Mastro, después de estar ahí? Después de haber cubierto los partidos de Colombia en persona, después de haber visto a Holbert Cabrera en las ruedas de prensa como tal y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta que ya lo pasamos. Yo creo que, perdóname, pero esas cosas no aguantan. Incluso, esa respuesta de Holbert me demuestra exactamente cuál es el problema. Él dice, tuvimos un plan y lo ejecutamos, lo hicimos en los cuatro partidos. Sí, ese es el problema. Tuvieron el mismo plan los cuatro partidos y solo te funcionó tres, no, una vez de cuatro, solo te funcionó una vez ese mismo plan contra México. Y porque te funcionó contra México, pensaste, sin analizar los equipos contrarios, si ese plan era lo mejor para Gran Bretaña y si ese plan era lo mejor para Canadá. Digo que aunque Colombia perdió contra Estados Unidos, el plan funcionó un poquito mejor, pero todavía había cosas que yo no puedo explicar, Karina. Estrategias, por ejemplo, construir un equipo que casi no tiene batilladores zurdos, te hace un equipo en la parte ofensiva muy predecible. Entonces, contra un equipo como Gran Bretaña, Gran Bretaña tuvo solo dos jugadores que jugaron las ligas mayores el año pasado. Colombia tuvo ocho. Con todas las ausencias que tuvo Colombia, con todo eso, tuvimos ocho jugadores que jugaron las ligas mayores el año pasado. Gran Bretaña, dos. Mitad del equipo de Gran Bretaña juega en ligas independientes. Son prácticamente jugadores semiprofesionales. Y fueron más estratégicos que Colombia, más inteligentes. Colombia fue ingenuo. Incluso el manager de Canadá en la rueda de prensa dijo, nosotros sabíamos que Colombia era un equipo de agresivos. Y planeamos para anular el plan de agresividad de Colombia en la parte ofensiva. Y en ningún momento vi que ese plan haya sido ajustado. Entonces, en estos torneos cortos, el manager, y ya lo explicamos una vez, el manager sube en importancia. Porque en una temporada regular donde hay 162 partidos, creo, en una temporada de béisbol, de ligas mayores, un manager tiene prácticamente el libreto ya armado. En el Clásico Mundial de Béisbol, no. El manager exitoso en estos torneos cortos sabe cómo improvisar, cómo lo hizo José Mosquera. Cuando ganó la serie de Caribe con los caimanes de Barranquilla. Y que todo el mundo se pregunta por qué José Mosquera no fue. No sé. Es que el técnico... No, él sí fue, Caribe, pero no estuvo de manager. Sí, pero no estuvo de manager. La pregunta es, ¿por qué no fue el manager? El manager iba a ser Pipe Urbeta. Lastimosamente, Pipe le sale el trabajo... Bueno, lastimosamente no, le salió un trabajo allá en las ligas mayores y no pudo coger el equipo. Y está recién llegado a un nuevo trabajo. Y la federación decidió poner a Holbert Cabrera. La pregunta que yo me hago es, ¿vienes de ser campeón de serie del Caribe y no lo vas a poner cuando eres la compañía o como decimos, el segundo al mando en ese equipo? Y no quiero, no quiero desprestigiar a Holbert Cabrera, que tuvo obviamente una carrera en el béisbol, en las ligas mayores, teniendo en cuenta lo que era el béisbol para Colombia en ese entonces, una muy buena carrera. Él, al igual que su hermano y la entería, abrieron las puertas para los colombianos. En los Dodgers, lo recuerdo muy bien por la temporada que él tuvo en 2003. Como jugador. Pero ser buen pelotero no significa que eres buen manager. Exacto. Son cosas distintas. Además de José Mosquera, allá también, parte del grupo, del cuerpo técnico, estaba Jorge Cortés y Jonathan Solano. Pero me cuentan a mí, por lo menos, esto fue un cuento que me llegué, que Holbert solamente hablaba con el hermano, con Orlando. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé cómo era la dinámica y sobre eso no voy a especular. Claro, pero lo que sí quiero decir... Eso me dijeron a mis amigos que están allá y me dijeron... Me han dicho lo mismo. Yo solo te digo que no vi nada que me... Propiamente que me... Que lo confirma. No lo puedo confirmar. Porque me ha llegado la misma información. Pero, o sea, lo de Holbert, lo de Holbert, no sé. Yo creo que... ¿Vendrán otros clásicos, Martín? Sí, Karina, pero lo que hace esto un poquito más difícil es que cuando tú le hablas a una persona, no con todos, con algunas personas de Cartagena, y tú criticas unas cosas de Holbert Cabrera, se pone en la defensiva. Y yo quiero ser muy claro que esto no es un tema, lo que yo estoy diciendo no es un tema de Cartagena contra Barranquilla. Yo no quiero a Mosquera sobre Holbert Cabrera, porque Mosquera es de Campos de la Cruz y... De la tierra de Marenco. De la tierra de Marenco. Y Holbert es de Cartagena. Eso no es el motivo mío. No, no, no. Yo solo quiero ver el equipo ganar. Así es. Entonces, hay que dejar a un lado porque... Y te voy a explicar por qué no es Cartagena-Barranquilla, porque Barranquilla también tiene que ver con este fracaso. Porque el presidente de la federación es Jimmy Chávez. Claro. Y al fin del caso, él es el que contrata al manager. ¿Por qué contrató a Holbert y no a Mosquera? No, y se ve una división, Mateo. Lo que me han comentado desde los reterías, porque no estuvo con el equipo. Estuvo que esperar en Miami. A mí lo que me sorprende. Algo que dijo Mateo de los periodistas en Estados Unidos, que este torneo era un torneo que no se debió hacer. Aquí estoy viendo la asistencia. Los viejos. No, los periodistas de antaño. De antaño. Primera ronda del Clásico Mundial atrajo 1.010.999 aficionados. El doble del récord del Mundial anterior. 10 juegos en Miami promediaron 29.850 personas. 4 juegos de República Dominicana, 34.000. Juego entre Estados Unidos y México atrajo 47.534 personas. También es importante cuando hablamos de fracaso, ¿cuál es el fracaso? El fracaso no es quedar eliminado. Porque salir de este grupo siempre iba a ser difícil. El fracaso es quedar de último y no clasificar automáticamente para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Ahora nos toca hacer eliminatoria. Y en este Béisbol Internacional, que puede ser tan volátil, uno nunca sabe después qué pasa. Si Colombia pasa por otra mala racha, queda sin el Clásico en tres años. Entonces, bueno, yo para dejar una sensación más positiva, sí quiero resaltar que me impresionó jugadores como Guillermo Zúñiga. Pero Caimanes viene ahora. Excelente noticia. Sí, la información que tengo, esa era la bomba ayer que no la solté. ¿Caimanes? Porque me la confirmaron hoy. Guillermo Zúñiga entra al roster de Caimanes porque parece que van a desmantelar a Tile de Cartagena. Guillermo Zúñiga ponchó a Mike Trout, el mejor jugador del equipo estadounidense en cuatro lanzamientos. Ahora, una de las críticas que tengo de Holbrook Cabrera, ¿por qué no vimos a Zúñiga un poquito más? Porque de acuerdo a las reglas lo hubiera podido usar en otro partido. Algo positivo. Nabil Crismat también dejó el nombre de Colombia en alto. Alfaro tuvo unas actuaciones también muy buenas. Ursela, a pesar de su bate helado, tuvo unas jugadas defensivas increíbles que fueron resaltadas por toda la prensa. El Chencho Rodríguez. El Chencho Rodríguez con sus 36 años dio la cara. Hay jugadores jóvenes como Dayan Frías que tienen futuro. O sea, ¿tenemos con qué? Tenemos con qué. No hay niña 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 ni